Bueno, Alquilados nace como Alquilados hace tres años y medio, llevamos juntos unos 10, 11 años, ya la relación más larga que he tenido en mi vida. La idea de Alquilados era precisamente eso, entrar a un mercado que en nuestro país, en Colombia, estaba muy fuerte la parte urbana y era un DJ y una voz, un sonido más de máquinas, de computadores, de tener una pista y ya, y entramos al mercado con un concepto diferente de banda. Entonces decían, bueno, estos manes están sonando en las discotecas, están sonando en la radio con palos bailables, con canciones bailables y pues lo único que se conocía en ese momento era propuestas como de DJ y cantante, no estamos queriendo denigrar de eso en ningún sentido, sino que simplemente nuestro concepto es diferente y al principio... Que entendiera eso es lo más complicado. Eso fue lo más difícil. Una cita era un adelanto de lo que estaba pasando en estudio en ese momento, o sea, quería mostrarle a la gente lo que estamos grabando para nuestro segundo disco, que se va a llamar Más Playa, y entonces dijimos, bueno, estábamos de gira y en Washington dijimos, bueno, tomemos una cámara y íbamos a la calle y nos grabamos en todas las esquinas cantando. Y a eso le hicimos una edición y una graficación y con eso lanzamos la canción pensando en nuestras redes, pensando en los fans, pues el lyric video tremendamente casero tiene 14 millones de reproducciones en YouTube, que en este momento, al momento de esta entrevista, es número uno en seis países en simultáneo. Tuvimos que hacerle un remix como para darle gusto a la gente, es un remix que está cargadísimo, es un remix que hicimos con el Rookie, J. Álvarez y Nicky Jam. Las redes son indispensables para nuestra carrera, las redes en muchos sentidos nos han hecho lo que somos y las redes son muy responsables de que estemos aquí sentados hoy mismo y que estemos fuera de Colombia. Todo empezó con una canción que se llama Solitaria, que hicimos con Dálmata. Eso volvió un hit viral. Esa canción tiene, ¿cierto qué? Veinte. 120 millones de reproducciones en YouTube. Hay que recordar que Alquilados es un artista independiente. Cuando Solitaria sonó, estaba sonando en todas partes, nosotros no teníamos ni idea. Y cuando empezamos a recibir todo este impacto a través de las redes, a través de los comentarios, a través de las visitas, fue una sorpresa muy grande, porque nosotros no teníamos quien nos representara en ninguna parte, quien dijera, hey, esta canción es de estos muchachos, se los presento, se llaman Alquilados. Pero sin duda las redes son claves para... Las redes y todos los dispositivos tecnológicos que permiten que nosotros hagamos nuestra música. Ahora con más facilidad. Claro. Y ahorita... Las plataformas de streaming, por ejemplo, Deezer, Spotify, Napster, son claves para la difusión de nuestra música. Aprovecho, arroba alquilados. Arroba alquilados con K. En todas partes, en Facebook.com es slash alquilados. Y nuestra página que es alquilados.com alquilados es con K. Suscríbete. Tenemos dos presentaciones. En una discoteca. Noctambul. Noctambul. Y en el Club de Caballos de Paso, en Trujillo. El viernes 13 acá, el sábado 14 en Trujillo. En el Centro Comercial Plaza Norte vamos a estar en una firma autógrafa. Este viernes también a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Me encanta tu sonrisa, tu moraliza. Hola, gente. Nosotros somos alquilados. Queremos mandarle un saludo muy especial a la gente de trome.p, que también es pura. Pura, 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 playa.